Somos Grupo Colmi Contenidos, empresa dedicada a la realización de productos audiovisuales. Nos ocupamos de la creación y ejecución técnica de cada uno de nuestros productos, ofreciendo una respuesta efectiva a los desafíos del mercado, donde ser técnicamente perfectos no alcanza para destacarse. Somos Televisión. Somos Grupo Colmi Contenidos. ¡Suscríbete al canal! Aerosmith, también conocidos como Los Chicos Malos de Boston. Son una banda de hard rock fundada en los 70 por el guitarrista Joey Perry y el bajista Tom Hamilton. Luego, se enteraría Steve Tyler, voz y líder de la banda. Han sido una de las bandas con mayor número de ventas de todos los tiempos, vendiendo más de 200 millones de álbumes en todo el mundo. También tienen el récord de ser el grupo estadounidense con mayor número de discos de oro y platino. Solo pensamos sobre eso. Angel fue publicada en 1988 como el tercer sencillo del álbum de 1987, Permanent Vacation. Rápidamente escaló a la posición 3 en la lista Billboard Hot 100, convirtiéndose en el segundo sencillo de Aerosmith en lograr el top 3, detrás de I Don't Want to Miss a Scene, que se ubicó en la primera posición. Yeah, I don't know if I can face the night I'm in tears And the crying that I do is for you I want your love I want your love Let's break the words between us Don't make it talk I'll put away my pride In the skin of I've suffered and I've seen the light Baby You're my angel Come and save me tonight You're my angel Come and make it alright You're my angel You're my angel You're my angel I don't know what I'm gonna do About that feeling inside Yes, it's true Loneliness took me far around ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!